¡Ale! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien! 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 ¡Sacalo, Fé! ¡Sacalo, Fé! ¡Sacalo, Fé! ¡Sacalo! ¡Sacalo, Fé! ¡Sacalo! ¡Sacalo, Fé! ¡Sacalo, Fé! ¡Sacalo, Fé! ¡Sacalo, Fé! ¡Sacalo! ¡Aquí está bien! ¡Sacalo, Fede! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Veniste para acá! ¡Veniste! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ... Traelo para aca fez Viva donde te chopes a la ¡Mucicito! ¡Si! ¡Vamos! ¡Dale, dale, Fede, dale, dale! ¡Fuera, fuera! ¡Eso, obligado Fede, dale! ¡Vamos! ¡Piara, dale, dale! ¡Vamos nosotros, dale! ¡Fede, dale, dale! ¡Fede, dale, dale, dale! ¡Fede, dale, dale! Dale, dale Que tal Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos ¡Vamos! 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 ¡Arcel! ¡Gracias! 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 ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Ey! 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 ¡Exupido! ¡Ey! 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 3 Niño rico Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Bien Bien Bien, hace el quince de los de arriba, che ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Drobá, robá! ¡Dale, dale, dale! ¡Cállate la vuelta eh! ¡Páguen, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos adelante, se va para adelante! ¡Muchas gracias! ¡Venga, venga, venga! Arriba, dale. Arriba, eh. ¡No! ¡No, toma! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Girá, girá! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Jugby! ¡Gибby aquí! ¡Gremio! ¡G !!! ¡Mua, maquilete! ¡Para adelante, Fede! ¡Para acá! ¡Jugáy! Este acércico es fiel! ¡Ahí! ¡Digo! ¡Digo! ¡M! 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 ¡No! ¡Suelta la marca viejo eh! ¡Dale! ¡M! ¡No! 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 ¡No es el poto! ¡N! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Alessí! ¡Carajo! ¡Aquí, aquí! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Bien! 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 ¡Bien!